Muy buenas, flipados y flipadas, soy Cerdorian, hoy os vamos a hacer un pequeño vídeo sobre unos cuantos tweaks con un editor muy guapo del Skyrim Special Edition, el SS Edit. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en Nexus Mod, os pondremos el enlace en la descripción de más abajo de YouTube, os bajáis la última versión, normalmente se lo suelen actualizar más o menos cada dos semanillas o así, os lo descargáis, una vez instalado, la lástima es que es tan nuevo como aquel que dice, que ahora a la hora de traducir mods o hacer según qué cosas referentes a los tweaks, está todo en inglés, entonces hay un pequeño truquillo bastante guapo que es una vez lo tenéis descargado, hacéis un pequeño acceso directo al escritorio, una vez tengáis el acceso directo, os vais a propiedades y aquí en destino os hablará dónde está la carpeta y al final le ponéis esto de acá, también os lo ponemos en la descripción del vídeo, barrito para arriba, L de language, dos puntos, Spanish, eso lo que nos hará es darle la orden al programa de que reconozca los strips en español, entonces para que no sea más sencillo a la hora de traducir mucho lo que queramos eso, vamos a clicar aquí, entonces por ejemplo, vamos a pillar a alguno que tenga algo en inglés, el Dr. Banduler, que ya lo traducimos para exponer más algo, el Unlimited Summers que también lo está aquí, perfecto, para que veáis un poquito el procedimiento, yo digo que si no hacéis el pequeño truquillo ese de ponerle en propiedades el language, antiguamente lo que se podía hacer era desde aquí, os vais a Other en localización y en español, ah vale, ahora sí que saldrás Spanish, vale, ahora os explicaré el por qué sale esto, vale, si os lo bajáis de normal esto no os va a aparecer, o sea, no os saldrá ningún tipo de lenguaje, eso es que yo extraí los strings con otro programa aparte, que también os vamos a enseñar a continuación, vale, pero una de dos, o lo hacéis en lo de la descripción, o lo siguiente que os explicaremos luego, bueno, vamos al meneillo, vamos a enseñaros, por ejemplo, el Unlimited Summers, aquí tenemos uno de los mods, vale, este estaba completamente en inglés, entonces yo aquí, en el Unlimited Summers, aquí salía Infinite Souls, que viene a ser conjuraciones infinitas, vale, y en el Skyrim normal sería Almas Gemelas, que puedes tener dos Atronaxia o dos Zombies conjurados, entonces el caso es que una de dos, o tiras esto encima del otro, vale, sobreescribiendo, o lo puedes editar a mano, como tú quieras, le puedes poner lo que quieras, vale, para que veáis otro, por ejemplo, eso es cuando va a la compás, lo que viene a ser la identificación del PERC, o del árbol de habilidades, o de la arma, o de la munición, o de lo que sea, vale, si va a la par, perfecto, porque solamente tenemos que sobreescribir, pero cuando no tiene, o sea, es totalmente creado desde cero un mod, nos vendría a ser algo así, vale, no tenemos comparación con ninguna otra cosa, pero no os desesperéis, es bastante sencillo, porque lo único que tenemos que modificar siempre, vale, eso con mucho cuidado, es el nombre completo, el nombre completo es la descripción que viene a ser in-game de lo que es el ítem, o lo que sea, o sea, por ejemplo, aquí pondríamos, vamos a ver, a ver si no me equivoco, escribiendo factwit, vale, papapapam, botas de factwit, perfecto, entonces ya tenemos ese ítem, estas botas, vale, traducidas al castellano, y esto vendría a ser pues con todo lo que vendría a ser, según que mod, es que el inversivo de armas es bastante tediosillo, pero bueno, yo os digo que si no hay ningún otro para hacer el baremo, vale, lo jodido es que es tedioso, porque tienes que hacerlo tú a mano, la mayoría de la gente suele utilizar otros programas, como el, ese translator, o alguno de estos, pero lo que viene a ser es que utiliza como el Google, el Google translator, y verdaderamente en vez de botas de factwit, te queda algo como soy retard, vale, y soy microtraductor, vale, a ver, es que la mayoría de la gente cuando hace traducciones, hasta a veces se dejan, cuando antiguamente el otro Skyrim estaba el MCM y varias cosas más, vale, suele traducían los nombres de los ítems, vale, y no traducían ni los TXT, ni los, ni los menús del menú que es más complejo, vale, dentro del SkyUI, o lo que sea, entonces la mayoría de la gente suele hacerlo en plan sencillo, tirada y arrastra, yo siempre digo que es mejor hacerlo a mano, vale, aunque sea bastante tedioso, y sobre todo, pues, con el pequeño tweak ese del Spanish, y ahora os vamos a decir por qué ahora, al principio cuando os lo bajéis, vale, ya os he dicho que no nos aparecerá la localización, vale, en idiomas, esto por qué es, bueno, pues es bien sencillo, yo aquí, pues vamos a ir a la carpeta de Skyrim, en la Special Edition, vale, esto es lo que vendría a ser es el punto 2, vale, yo os aconsejo que os bajéis yo para el Skyrim me bajé el VSA Manager, cualquier editor, extractor de VSA se os serviría, vale, VSA Extractor para Skyrim, vale, Skyrim Special Edition vale, es tan sencillo, nos llevará aquí al VSA este, vale, me parece que este es justo el que me bajé yo, bueno, una vez lo tenemos descargado, vale, ay, me cago en la leche, jeje, vale, se vea tan sencillo como donde estabas, pesca, aquí, muy bien, vale, creo que es una carpeta, aparte yo me creé esta, VSA, bueno, aquí tengo yo varias cosas de las mías, vale, haremos cualquier, cualquier VSA de Skyrim para los strings, vale, esto es un poco más jodidillo, os lo ponemos en la descripción, vale, esto de aquí, si no me equivoco, en Skyrim Interface VSA, cuando lo abrís, tenéis la carpeta de strings, aquí nos salen todos los strings de Skyrim, yo sé, en español, en polaco, en inglés, en italiano, en francés, en euskera, en mondongo, en cualquier idioma, vale, lo bueno es que, es sencillo como que en interfaz están todos, por ejemplo, en Fallout es más complicado porque cada DLC o cada esto tiene el suyo, aquí vienen todos a la vez, entonces, nosotros vamos a, pop, aquí, lo seleccionamos todos, bla, 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 vale, exportar, y nosotros aquí escogeríamos, pues, la carpeta que queramos, ordenar por nombre, EBS, AFO, vamos a crear una nueva, carpeta y, strings, del, Skyrim, perfecto, selecciono la carpeta, vale, ready, una vez hecho esto, lo que tenemos aquí es, todos los strings del Skyrim, esto, lo copiamos a una carpeta que creemos que se llame strings, entonces, lo que nos hará es, una vez, encendemos el SS edit, no hará falta que hagamos, el truquito este del Spanish, tendremos todos los strings, y podremos hacer cualquier mod, que tenga el baremo del original, con lo que viene a ser el del mod, ahora escogeremos aquí, other, localización, el lenguaje, nos saldrá en español, nosotros ahora lo podremos cambiar, lo dejaremos en español, y cuando nos ponemos aquí, nos saldría, el de Vanguard, porque reconocen, el del LCD Vanguard, y el del mod, entonces, la mayoría de las veces, cuando se trata de un mod, veis que aquí hay un pequeño cambio, eso es el tiempo, recovery time, hay veces, que hay que ir con cuidado, porque no se trata solo de arrastrar, porque lo que podemos hacer, es joder la traducción, porque a veces, no tiene nada que ver, lo que pone, un modder, con lo que viene a ser el original, entonces, es mejor que os lo miréis primero, y si veis que todo, concordaba perfectamente, entonces si, podéis arrastrar, vale, pero si no, no, entonces, para que ahora, veáis, otro pequeño truco, bastante guapo, lo tenemos aquí, es el Wraibash, Wraibash, de, Skyrim, Special, Muy bien, Wraibash SS, este programita tan chulo, lo que nos hace, es poder crearnos, unos, parches, que lo que hacen, es hacer un merge, de todos los mods, para unificar, lo que vienen a ser, las leveled list, o las criaturas, o varias cositas, bastante chulas, entonces, una vez los lo bajéis, lo mismo, si tenéis los strings, en la carpeta de strings, porque si no, os pedirá que, que los tengáis, viene la opción de, para varios juegos, para Skyrim, una vez lo ponemos, lo que tenemos que hacer, es clicar sobre cualquiera, hacéis, control A, o lo podéis escoger, todos a la vez, os venís en, Mark Mergeable, entonces, esto nos hará una chuletilla, nos dirá, cuáles se pueden, hacer un merge, veis que la mayoría, son de mods, uno de, amuletos, de magia, limites a la armadura, aquí el de los shows, el de los, gritos, uno de, de armas, vale, y varias cositas más, los no, como uno por ejemplo, por los originales, en sí, y varias cosas más, que no, que va a decir que no son, no se pueden, unir la una con la otra, vale, ahora nos vamos abajo del todo, que se nos quedará el, base patch este, aquí en base patch, le hacemos, Rebuild patch, bueno, os dirá que, los siguientes modos, los tendréis que, que desactivar, nosotros, le hacéis siempre caso, vale, os vais a OK, y aquí tenemos los truquitos, vale, estos son los que, para unificar, esos son los inventarios, de los NPCs, criaturas y los containers, los tenemos todos, perfecto, para que además de salir, el original, salgan los DLCs, perfecto, los tricks de varios mods, estos son los, por ejemplo, el de Scoped Bows, era el de las armas, que hemos visto antes, me parece que nos salía, ves, toca por aquí, las flechas, hay otros que es, del respaldo de las células, y varios de combat, y algunas cositas más, además del juego, los de los mods, se unificarán, vale, el level del disc, aquí, clic en sobre automático, os saldrán los, los DLCs originales, a veces el, el juego normal, si no os sale, no os preocupéis, porque ya, ya cuenta con ello, de que lo va a poner, eh, si no, pues lo que podéis hacer, es una respuesta automática, añadir, aparte los que vosotros queráis, entonces, yo por ejemplo, le voy a ver a poner, el Bon Arrows, el de los dragones, Doctor Bandolier, todos los mods que tengáis, que añaden criaturas, y que añaden ítems nuevos, yo os recomiendo, que los, que los cliquéis aquí, para que se haga una lista, de leveled, y quede todo, todo bien puestecito, vamos a ver, el Perpence Force Acaso, Rebalance Level End Disc, Rich Merchant, Scoping Bows, Stronger, de la Tierra, vale, TTT, los amuletos, y, el Warzone, también, que esto se hace poquito, vale, perfecto, y ya no salen todos, veis que por aquí, la mayoría ya tenían, puesto el automático, eso es que ya los habían añadido antes, les clicáis, y hasta que os aparezca, lo de, auto, para que luego, lo siguiente vez, os lo reconozca, aunque tengáis que clicarlo solo, vale, creáis a Bullpatch, ya tardará un poquito, porque son varios mods, pero, la verdad que es súper, súper chulo, el Waradvice, porque la verdad que lo, o lo que haga que, que pueda unificarlo, todos los levelets, y criaturas, y temas, y demás, va bastante bien para ciertos mods, que hay mucha gente que decía, a mí no me aparecen los dragones, o no me aparecen las armas del mod, ¿por qué es? porque hay tantas listas de artículos, porque hay tantas listas de artículos diferentes y ajenas las unas a las otras, que se hace imposible que el juego reconozca tanta información, vale, a la vez, a ver, ahora es 64 bits, sí, lo que pasa es que es mejor tenerlo todo unificado, y entonces el juego comprende mejor por qué ruta tiene que ir, ahí está, y entonces, veis, como podéis ver, el overview, es que mucho hemos seleccionado y todo, los inventarios, se lo he cambiado, no hay nada nuevo, porque ya lo teníamos en el base de patria anterior, los tweaks, lo mismo, ya los habíamos tenido, el levelet list, me parece que estaban todos los de antes, los bandidos del warzones, como podemos ver ahora, los va añadiendo a las listas de criaturas, ¿qué cambios ha habido? vale, pues hemos parcheado los ítems de, para el soldado imperial, llevar a scoped bow, soldado imperial sin antorcha, soldado imperial, soldado imperial, ropa de, de granjero, el update, para que la gente lleve ciertas ropas, el reverential levelet list, de item dragon, bueno, eso es todo lo que anteriormente, podría haber causado un pequeño error, en que no apareciera, pues ahora va a aparecer, lo mismo, las sublistas de los ítems, que ahora aparecerán, por ejemplo, los cofres y las criaturas muertas, todos estos cambios, y, los que se han removido, clicamos ok, perfecto, y bueno chicos, con esto, nos queda más o menos, un pequeño apaño, referente a todos los tweaks, que hasta que, el día de mañana, esperemos que en breve, salga el, el Skyrim script extender, de 4 bits, pues ahora, se tiene que hacer toda mano, la mayoría de las cosas, la verdad que últimamente, la, lo que viene a ser, los traductores, que están saliendo, a ver, no es por criticar, la mayoría de los traductores, que están saliendo, ahora para, para Skyrim Special Edition, no son los, los de antes, se ha perdido un poquito, el, el sentido, del tema de las traducciones, y eso de no te piso, lo haces tú, o que haya uno que, aún queda alguno, que sea bastante conocido, es que el, es un marrón, porque como podéis ver, ahora os voy a enseñar, vale, yo os digo que no es por criticar, pero es que, a ver, eh, claro, por ejemplo, del mismo mod, os podéis encontrar, tres traducciones distintas, vale, esto porque es, porque, como aquel que dice, que están pañales, y todavía no siquiera salió, el Skyrim, y el Skip Extender, y varias cosas más, la gente de antes, ya, no tenemos la edad, quizá, o por tiempo, por hijos, o por trabajo, lo que sea, no tenemos tiempo, para traducir, vale, que es lo que pasa, pues que está empezando, a salir un mogollón de peña, que como, como yo, por ejemplo, yo me meto en el ensaco, utilizamos pequeños tweaks, vale, para traducir, por ejemplo, mis traducciones las utilizo para mí, las utilizo para mí, yo, la verdad que no me mojaría, con el nivel que tengo, a ponerlo en una página oficial, ni pidiendo permiso, porque realmente, para qué, para que luego otra persona venga, y lo haga mil veces mejor, o mil veces peor, eso es lo que aconsejo, da un montón de problemas, porque el mismo, porque haya tres traducciones distintas, es un marrón, entonces podéis ver, que cada uno hace lo que le sale, a los cojones, esperemos que poco a poco, salga un poquito, un poco más, en conjunto, y la unión de los modders españoles, o traductores españoles, haga un poquito, el trabajo más, más familiar, o más de buen rollo, pero bueno, chicos, esperemos que con estos tweaks, os hayamos solucionado algunas cositas, vale, cualquier duda, no dudéis en comentarlo, yo y el equipo de GameFlip, vamos a estar, para lo que nos pidáis, vale, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, chicos, y agur, chao, y agur, 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 y agur,